Ven, es hora de adorarte, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas te dolarán. Ven, ante su trono estamos, ven, ante su trono estamos, ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas te dolarán. Ven, es hora de adorarte, abre tu corazón. Ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas te dolarán. Ven, ante su trono estamos, ven, ante su trono estamos, ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas te dolarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas te dolarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas te dolarán. Ponte el amor que está de Dios Toda la lengua confesará que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrá seré Cierto que es tu amor Toda la lengua confesará que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrá seré Cierto que es tu amor Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor aquí me ataste Señor aquí estoy 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 ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste No lo merezco No lo merezco No lo merezco No lo merezco Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor Con cuerdas de amor aquí me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!